Últimas noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, Elon Musk insinúa apoyo al nuevo candidato presidencial de 2024. Scott, un republicano de Carolina del Sur, anunció su candidatura en un evento el lunes, y su oficina tuiteó una transmisión en vivo, diciendo, vamos. Musk retuiteó el video del anuncio desde su propia cuenta personal, aunque no respaldó formalmente a Scott. Scott es el último candidato en unirse al creciente campo republicano, y se espera que más jugadores ingresen a la carrera. Actualmente, a la cabeza está el expresidente Donald Trump, seguido por la exgobernadora de Carolina del Sur, Nicky Haley, el exgobernador de Arkansas, Esa Hutchinson, y el empresario de Beck Ramoswamy. También se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSandes, y el exvicepresidente Mike Pence participen en la carrera. Scott, una estrella en ascenso en el partido republicano y el único republicano negro en el Senado, predica lo que describió en una entrevista con Fox News en la víspera del inicio de su campaña como un mensaje optimista y positivo anclado en el conservadurismo. Scott criticó a Trump durante su discurso de anuncio el lunes y preguntó, ¿víctima o victoria?, ¿queja o grandeza? Scott expresó su confianza en que su entrada en la carrera comenzará a impulsar sus números en las encuestas. Scott está actualmente en un solo dígito, muy por detrás de DeSantis e incluso más por detrás de Trump. Creo que después del anuncio, creo que las encuestas comenzarán a cambiar, dijo Scott a Fox News el domingo. Creo que hay un entusiasmo que continuará propagándose por todo el país. Y comenzaremos a hacer lo que hacen los candidatos, lo que incluirá regresar a Awa, New Hampshire, Carolina del Sur y más allá. Así que dedicaremos el tiempo, manténgase en la ruta de la campaña y asegúrese de que tenemos el mensaje que funciona. Y tú dime qué opinas. ¡Gracias!